y el número de trabajadores que pueden permanecer en los centros son algunas de las medidas con las que se busca revertir la situación de la COVID en la capital. Se ha orientado a incrementar el trabajo a distancia y el teletrabajo en todas las actividades que sea posible, cerrar o reducir al mínimo el personal en los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados. En estos momentos ya en La Habana se ha hecho un estudio sobre este tema y se va actualizando en la medida que van transcurriendo los días y que se van sucediendo procesos. Los procesos que se están priorizando son los procesos de la producción alimentaria, los sectores productivos y de servicios. La Inspección Sanitaria Estatal nuestra ha mostrado debilidades en su actuar, en su control, en la exigencia, en las administraciones y ahora lo estamos haciendo de una manera diferente. Se han unido a esta Inspección Estatal epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública, que también están distribuidas en las áreas de salud, para fomentar y perfeccionar las deficiencias técnicas que pueden estar afectando hoy y dar al traste con la situación epidemiológica del municipio. De enero a la fecha, nosotros hemos aplicado 46 decretos ley en instituciones estatales. Sabemos que son insuficientes y no es mirando el número frío ni el número crudo. Es la realidad y el comportamiento epidemiológico de los casos que se están detectando hoy. Ha habido un mayor ordenamiento del escenario laboral, bien, a partir de esta implementación de las medidas. El 50% de los trabajadores, hay entidades que por su capacidad física, están el 35, el 65 en otras labores. En esta visita a 10 de octubre, hubo consenso en que se precisa también que los dirigentes administrativos y sindicales no solo custodien y exijan, sino que sean los primeros en predicar con el ejemplo. Para disminuir las altas cifras de positivos, contagiados y contactos, queda todavía mucho por hacer. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.